¿Cuánto vale ahora mismo una entrada? ¿Cuánto las estáis revendiendo? Entre 600 y 700 euros, arriba del todo. ¿600 y 700 euros arriba del todo? Sí, todo 618, arriba del todo. ¿Y se te va a acabar seguro? Seguro, 100%. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog aquí en el canal de SamuGalicia, uno de los pocos youtubers que quedamos ya con pelo. Uno de los partidos a los que siempre he querido ir ha sido el clásico. Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, dos gigantes, dos colosos, que se van a enfrentar hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. ¡Comenzamos! 10.900 kilómetros para este partido. Venimos solo a conocer a Messi. Solo a conocer a Messi. Toda la bandera de la Tapatía. Ecuador, Ecuador. ¿Ya han venido solo para este partido? No, venimos para la Champions y para esta. Ya la vimos a la Champions, ahora vamos a ver esta. La segunda es la vencida, la segunda es la vencida. ¿Quién va a ganar? Madrid-Barcelona, Barcelona. Barcelona-Barcelona, una manito. Barcelona-Barcelona. Madrid-Barcelona. 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 Una manita. Una manita otra vez. Vamos a ganar, si no, chao sisú. No más. Eso es todo. Bueno, ya habéis podido ver un poco la locura que genera este partido. Es un partido que no es solo de España, es de todo el mundo. Es algo global. Se han gastado un pastizal, tanto en hoteles, tanto en aviones, y todo para disfrutar 90 minutos aquí, de este estadio y de este fútbol. Madrid-Barcelona. Que quieres dejar de salir, tío, todo el puto rato detrás, no para de chupar cámaras este chaval. Coronavirus, coronavirus. Bueno, yo le había sacado antes a Rodri porque yo no te he sacado antes. No, porque no querías. Es así. Nuestra amistad va más allá de los vlogs. Oye, Rodri, un poco frío el recibimiento al autobús, ¿no? Bastante frío. Yo estuve el otro día frente al City y la verdad que fue bastante mejor, pero bueno, sí que es cierto que hoy está lloviendo, la gente está un poco desencantada, vale, tiene excusa. Hoy tiene excusa. ¿Otros clásicos han sido igual? Sí, yo clásicos no me acuerdo, pero sí que es cierto que en noches y momentos mágicos de Europa, sí que es cierto que toda la calle se pone hasta arriba e incluso vengaleo y más cánticos. Pues nada, chicos, que soy café. ¿Cuánto vale ahora mismo una entrada? ¿Cuánto las estáis revendiendo? Entre 600 y 700 euros, arriba del todo. ¿600 y 700 euros arriba del todo? Sí. 618, arriba del todo. ¿Y se van a acabar seguro? Seguro, 100%. He intentado cumplir uno de mis sueños, he sido bastante optimista y he dicho, bueno, vamos a probar en la reventa, pero ya lo habéis escuchado. 600 o 700 euros una entrada para ver este Real Madrid-Barcelona y además arriba del todo, en lo más alto. 600-700 euros. Vamos, yo con 600-700 euros me pillo 600-700 hamburguesas de un eurito del McDonald's y lo veo en casa, la verdad. Pues a punto de empezar ya el partido, vamos a ir despidiendo el vlog, hace además malísimo. Nada, espero que os haya gustado, que hayáis visto cómo se vive un pre-partido del Clásico, cómo se vive este ambiente. Y si os ha gustado, ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Joder, está cayendo tú, de verdad. O sea, si este vídeo llega a 10 likes, con la que me he pegado, me doy más que satisfecho, de verdad. Si lo estás viendo, joder, dale al like, que no te cuesta nada, que me estoy calando la cara, me están haciendo un bucaque en el Bernabéu, que esto no se veía desde la época de los Galácticos. A la avena. Chao, chao.